a ver chavales son las nueve de la mañana me acabo de colar en la casa de un colega y voy a hacer el reto de pasar de pasar 24 horas metido en el zulu que tiene en el patio sin que él se dé cuenta por aquí voy a intentar que no me vea que hay una ventana este zulo que tiene aquí en el patio voy a intentar estar aquí 24 horas metido sin que se dé absolutamente cuenta esto que tiene aquí que está eso una auténtica porquería voy a cerrar que se me va la puerta colega la casa está allí no sé si la llegáis a ver y me voy a encerrar aquí 24 horas a partir de ahora chavales llevo aquí tres horas aún no ha venido de nadie y sigue todo en absoluto de silencio son ahora mismo prácticamente casi las 12 de la mañana yo sigo aquí en absoluto silencio yo creo que aún no se han levantado la verdad porque es que no escuchamos nada no 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 sigo sin escuchar nada seguiremos esperando las tres de la tarde esto está este zulo fijarse donde tiene todos los trastos de colega esto está en absoluto silencio yo escucho a lo lejos escucho gente pero no sé exactamente si viene de aquí dentro si viene de fuera yo voy a estar aquí intentando aguantar hasta mañana a las 9 de la mañana fijarse lo que os digo sin que se enteren así que a ver si lo consigo que lo pensáis que pensáis vosotros pero que me lo dejéis poner los comentarios cuando termine este vídeo son las 6 de la tarde aquí sigo la verdad que me está entrando ya bastante calor yo creo que está haciendo más duro esta sensación de claustrofobia aquí metido fijarse con esta rendija nada más aquí adelante esta sensación que lo que es en sí la prueba de que no me descubran no 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 había excusado que venía alguien pero no viene nadie yo creo que aquí miran bastante poco al final el reto creo que no ha sido tan bueno más que nada por la calor que estoy pasando aquí chavalés qué tal estoy ahora que me pega un susto porque pensaba que venía alguien y resulta que ha sido los vecinos excusa un golpe grande y digo ya está ya me han descubierto pero qué va qué va en sí los vecinos tío vaya no 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 qué va qué va que hay que ver que esta gente no cogen aquí nada si estamos ya en verano cojones tenéis aquí un montón de productos que podéis utilizar en veranito y nada no vienen a coger nada o sea que voy a conseguir el reto creo yo porque aquí poca gente aparece colega este ya verá cuando es que cuando aparezca se va a llevar un susto que lo vaya a flipar fijarse a quien me he encontrado aquí rebuscando en mi soledad este colega me lo ha encontrado aquí ya estoy tan aburrido son casi las nueve de la noche y yo estoy tan aburrido aquí que digo voy a encontrarme aquí a este coleguita y voy a saldar con él a ver qué se cuenta pero tenemos mala cara en este guapo uno que hizo el mismo reto que yo y aquí se quedó las dos de la mañana aquí la cosa está muy parada nadie entra voy a sentarme voy a intentar hacer una cabezada no sé si al final podré dormir un poquito no pero se está haciendo duro esto en que ya no hago más retos así cojones que le den por culo youtube y que le den por culo las visitas y a los suscriptores porque es que es que aquí se pasó un mal rato bueno gente acaba de dar exactamente las ocho de esta mañana he pasado toda la noche aquí me he pegado más de un susto con alguna cucaracha o algún grillo o yo no sé qué coño era algún especímenes negras y chiquititas pero aparte de eso ni mi amigo apareció ni los padres han aparecido ni la novia ni el canario ni el perro ni nadie o sea que yo creo que podemos dar el reto como solucionado no como conseguido no ahora queda lo peor largarse de aquí fijarse que estoy sudando la gota gorda que no me le ha caído caso aquí está no sé con esto un horno así que voy a salir ahora en total silencio y me voy a alargar a ver si voy a abrir lentamente la puerta a ver si me van a trinca ahora cuando me voy a ir aquí ahora sí que se van a enterar ahora sí que se van a enterar a ver vamos a ver aquí y ahora sé que no se enteran de nada, no se enteran de nada nos vamos de aquí, vámonos rapidito bueno, me voy y al final reto conseguido lo dicho, fijarse que me voy por la misma puerta que entré nos vemos, reto conseguido nos vemos, reto conseguido